Chicos, hoy vamos a hablar de algunas cosas muy importantes para Bitcoin cuando se trata tanto del corto plazo, pero también de largo plazo, porque tenemos algunos gráficos muy importantes a largo plazo que nos dicen que estamos a punto de ver algo grande pasar para Bitcoin. Chicos, querréis estar preparados ahora mismo porque la acción del precio en Bitcoin desde 2013 hasta 2017 se ve muy similar a lo que estamos viendo desde 2017 hasta 2021 y esto nos está diciendo que estamos a punto de ver un gran pump en Bitcoin. Hablaremos de esto, hablaremos de algunas altcoins también. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, trayendo dos vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Y dicho esto, chicos, vamos a saltar directamente a Bitcoin. Este fin de semana está empezando bastante bien. Podéis ver que el flag del que estábamos hablando ayer, podéis ver que teníamos esta formación, tenemos el asta de la bandera, tenemos la acción del precio en un canal y esto nos está diciendo que podríamos ver algo así como un pump hasta el siguiente nivel de resistencia que ahora mismo está en 51.000 dólares. Ahora, hay que ser conscientes de esta caja naranja aquí. Esto es una resistencia muy fuerte. Esto no es algo que, bueno, simplemente vamos a superar así como así. Por lo general vemos algo de resistencia aquí. Podemos ver que anteriormente cuando llegamos a este nivel de resistencia vimos una reducción de precio fuerte aquí. Bajamos, conseguimos algo más de impulso, otro par de rechazos aquí también un par de veces, pero luego al final hicimos un fake out antes de esta gran caída. Así que es muy importante prestar atención a esto porque es una resistencia fuerte. Si somos capaces de romper a través de esto de manera convincente, con volumen alto y luego ir a hacer un retest y luego llegar a 55.000 dólares sería una buena operación. Pero yo no entraría en Bitcoin justo debajo de esta resistencia aquí. Aunque también os advertí hace un par de días de esto, el lock salgo, y por cierto, para los que preguntáis qué opciones tengo, es simplemente piloto automático. Solo pongo el piloto automático y ya me tiende a funcionar bastante bien. Pero el lock salgo, os dije que nos dio una señal de compra aquí en esta vela. Se basó en... bueno, si hacemos esto podéis ver que a medida que estábamos formando esta bandera alcista, esto nos dio una fuerte señal de compra. Aquí está la cosa, también os dije que hay que ir con cuidado porque aunque nos está diciendo que las cosas se ven alcistas, sabemos que tenemos esta resistencia justo aquí. Así que yo iría con mucho cuidado al entrar si hay una resistencia aquí. Pero al menos estamos viendo un pump aquí. Así que bueno, fue una buena señal de compra. Estamos por encima de este nivel en este momento. Pero nos estamos acercando a esta gran resistencia. Así que cada uno a lo suyo. Supongo que hay gente que utiliza el lock salgo y solo va a llevar esto arriba y sacar ganancias a medida que nos acerquemos al nivel de 50.000 dólares. O apostáis a que este va a ser el gran movimiento donde realmente acabamos rompiendo la caja naranja y luego empezamos a tener esa fase parabólica del mercado. En mi caso estaré más cómodo, aunque creo, y los gráficos también nos lo dicen, que vamos a ver una acción masiva de precios al alza durante el próximo par de semanas y meses. Entonces estaré más cómodo si pongo un trade aquí por encima de la resistencia en lugar de debajo de ella. Pero bueno, las cosas se ven bastante bien. Locks algo se ve bien. La única cosa es que hay que despejar la caja naranja. Así que os mantendré informados al respecto. Aparte de esto, antes de pasar a estos gráficos importantes, quiero hablar de la curva de crecimiento logarítmico de Bitcoin. Y esto es importante porque podéis ver que ahora mismo estamos siendo rechazados. Esto es en el marco de tiempo semanal. Tuvimos un par de rechazos aquí en la línea blanca en negrita, aquí en el medio, que es en realidad un nivel logarítmico de Fibonacci. Así que si miramos atrás en la historia, ¿qué es lo que nos ha estado diciendo? Bueno, en 2013 fuimos por encima de ella y luego tuvimos ese pequeño rechazo, bueno, decente. Pero una vez que rompimos esta línea negrita blanca de Fibonacci en el camino hacia arriba, bueno, ahí es cuando empezamos a tener el pump enorme del mercado alcista. La siguiente fase parabólica. Tuvimos una fase parabólica justo aquí y luego empezamos una segunda fase parabólica una vez que rompimos la línea blanca. Continuemos. Ahora estamos en 2017 y lo que podéis ver aquí es que ese año luchamos con esto un poco, tuvimos un rechazo, subimos, rompimos la línea blanca de Fibonacci aquí mismo y ahí es cuando entramos en la fase parabólica de ese mercado alcista también. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Bueno, nos pusimos por encima, al igual que vimos en 2013. Nos pusimos por encima de la línea blanca, tuvimos un rechazo, un pullback y ahora, si rompemos esto, se ve muy similar a lo que vimos en 2013, donde anticipo que vamos a subir a estos niveles de aquí arriba si conseguimos romper esto y creo que lo vamos a hacer. Yo creo que lo vamos a hacer. Pero bueno, quedaos con esta imagen, quedaos con esto, mirad esta acción del precio aquí y luego nos vamos a 2013, donde tuvimos algo similar con lo que se refiere a la acción del precio. Se puso por encima de la línea, pullback, un rechazo y ahora es que esta cosa de aquí, esto se parece mucho a esto de aquí. Así que os mantendré informados sobre esto, chicos. Y si estáis sacando algo de valor de este vídeo, aseguraos de suscribiros y activar la campana porque ahora mismo vamos a entrar en lo más jugoso de este vídeo. Y por supuesto, si queréis empezar a hacer trading por vosotros mismos, podéis obtener 1.200 dólares en Femex, 600 dólares en Bybit y 2.200 en Ctrade. Así que aseguraos de tomar ventaja de esto. Si queréis utilizar el mejor kit de herramientas de trading que hay, lo que salgo, podéis obtener un 20% de descuento usando mi enlace también. ¿Y qué estamos viendo aquí? Estos son datos on-chain. La línea negra es el precio de Bitcoin. La línea naranja es la oferta ilíquida de Bitcoin. Sabemos que Bitcoin cada vez es más escaso, cada día lo es más. Gente como Michael Saylor compra Bitcoin con la intención de no venderlo nunca. Están sacando oferta del mercado. Así que tampoco queda mucho Bitcoin para que la gente pueda comprar porque hay mucho que se pone en las carteras de los holders a largo plazo. Esto lleva a una contracción de oferta, lleva a una acción masiva del precio al alza. Y lo que podemos ver aquí es que tenemos la oferta ilíquida subiendo. De hecho, ahora estamos en máximos históricos. Esto fue publicado por Bitcoin Archive, por cierto, en Twitter. Estamos en un máximo histórico en el suministro de Bitcoin sin liquidez y líquido. Y también estamos teniendo una divergencia. Podéis ver que tenemos una divergencia de la oferta ilíquida. Estamos en máximos históricos, pero el precio de Bitcoin no le está yendo extremadamente bien. A ver, le va bien, no le va muy mal, teniendo en cuenta que hemos tenido un mercado de cista enorme en 2020 y 2021. Pero ¿veis esta brecha aquí? Esto es una divergencia. Y siempre que hemos tenido estas divergencias nos lleva a la acción del precio subiendo. Podéis ver que tuvimos una oferta ilíquida aquí, tuvimos una divergencia. El precio no se estaba poniendo al día, pero al final se puso al día y nos encontramos justo aquí. ¿Vale? El precio de Bitcoin. Esto llevó a otra divergencia. La oferta ilíquida, bueno, el precio de Bitcoin bajó. La oferta ilíquida subió. Esto llevó a otra crisis de oferta ilíquida. El precio del Bitcoin se puso al día y entramos en una fase parabólica. Y bueno, nos fuimos. Y luego continuemos. Esto es en 2020 y 2021 solamente, por cierto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos otra divergencia aquí. La oferta ilíquida está aquí arriba. El precio de Bitcoin no le está yendo muy bien, pero al final se pone al día. Y ahora mismo podéis ver que durante 2020 y 2021 hemos tenido estas brechas, hemos tenido estas divergencias. Y tenemos una ahora mismo. Así que esto también va a reforzar mi creencia de que estamos a punto de ver una buena acción de precios para Bitcoin. Tenemos otra cosa. Esta es la acción del precio de 2013 y 2017. Esta línea naranja aquí. Esta es la acción del precio desde 2013 hasta 2017. Si cogemos esto, esto también fue publicado por Bitcoin Archive. También George habló de esto, así que saludos a George. Pero 2013-2017 superponemos esto a lo que estamos teniendo ahora mismo de 2017 a 2021. O sea que tenemos el anterior máximo histórico a 20.000 dólares. Esto es a finales de 2017. Y luego tenemos, por supuesto, la acción del precio de hoy. Así que, bueno, las barras aquí son la acción real del precio. La acción del precio real. Si vamos a los gráficos, esto es lo que vamos a ver. Pero la línea naranja es de 2013 a 2017. De todas maneras, si superponemos esto, se ve bastante similar. Tenemos un par de puntos aquí, un par de divergencias. La acción del precio en este ciclo, bueno, no fue de lado durante tanto tiempo como en 2013 y 2017. Porque, bueno, fuimos de lado más tiempo. Podemos ver la línea naranja aquí, pero en este ciclo subimos. Pero lo que es interesante aquí es que siempre al final acabamos bajando a la línea naranja. Y podemos ver aquí que nos encontramos con ella. O sea, los fondos del ciclo todavía están al mismo nivel de crecimiento que en los niveles de 2013 y 2017. Y entonces, ahora mismo podemos ver que estamos más o menos justo en el punto cuando comparamos con el ciclo anterior. Y lo interesante es que si seguimos así, y otra vez esto se ve bastante similar, aunque tenemos estas pequeñas divergencias donde el precio del Bitcoin sube, siempre acaba volviendo a bajar al mismo fondo que vimos de 2013 a 2017. Así que, 254.000 dólares es el objetivo si tenemos la misma acción de precios. Este ciclo que en el ciclo anterior. No creo que vayamos a llegar hasta ahí. Creo que vamos a tener rendimientos decrecientes. Pero aún así, creo que 150.000 dólares para Bitcoin es definitivamente posible. Así que, dejadme saber lo que pensáis en la sección de comentarios. Chicos, ¿creéis que vamos a ser capaces de llegar ahí? Dejad los comentarios abajo. Ahora, a continuación quiero hablar de una altcoin en la que estoy metido. Este es DSpace. Es un sueño para quien hace farmeo. Porque, bueno, esto va a ser muy, muy conveniente para mí. Así que, bueno, tienen su IDO en Pools, en DockDAO y en A2DAO, esta plataforma de aquí. Así que, si echamos un vistazo a lo que hacen, es bastante autoexplicativo. Si estáis en Yield Farming y si, bueno, utilizáis diferentes intercambios descentralizados si queréis tenerlo todo en el mismo lugar, en el mismo dashboard y crosschain. Esto es algo, bueno, que va a ser muy conveniente. Así que, como digo, los usuarios pueden comprar, vender y transferir activos NFT independientemente del mercado en el que se encuentren esos activos. Así que, no solo cuando se trata de Yield Farming, sino también cuando se trata de NFT. Pero lo que más me interesa es esto de aquí. El agregador DeFi más completo que permite a los usuarios interactuar con varios protocolos diferentes con una sola interfaz web. Y los usuarios pueden minar la moneda DES cuando usan la interfaz del agregador y ejecutan transacciones DeFi y NFTs. Si usáis Autofarm o algo así, pensad en algo así, pero mucho mejor. Y además crosschain, donde se puede ejecutar cada plataforma desde una sola interfaz. Y, bueno, es que crosschain es el primero de su tipo. Espero que sean capaces de ejecutar esto porque sé que sería muy, muy conveniente para mí. Y también, bueno, tiene la ventaja de ser capaz de distribuir esa moneda nativa a todos los que usan su plataforma. Así que, bueno, va a ser muy interesante para los que estén metidos en el farmeo. Hay que estar atentos. La IDEO es en estas plataformas, como ya he dicho. Y sí, bueno, ya veremos cómo va. Creo que la IDEO pasa en dos, tres días. Así que, bueno, aseguraos de comprobarlo. Tal vez os guste. Pero, bueno, chicos, gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.